Él es Gabriel Antonio Gallego, un hombre de 60 años que desde el 2010 sufre una difícil enfermedad, enfermedad que se le complicó el pasado 20 de diciembre del 2017. Gabriel Gallego será sometido a una valoración en la ciudad de Bucaramanga el próximo 9 de enero. Ya tenemos aquí los documentos, todo ya se autorizó en la EPS y también tenemos la cita para Bucaramanga entonces por eso era que necesitábamos de la colaboración de alguien porque él ha estado a base de dieta líquida y con sueros todo eso pues ha tocado costeárselo y un tratamiento naturista que se le estaba haciendo entonces pues ya los recursos, los ahorros que van por ahí se agotaron entonces para ver a alguien, amigos conocidos de él o alguien en particular que nos quiera colaborar para lo de los viáticos, para el viaje a Bucaramanga y pues la estadía mientras toca estar ahí. Este hombre que toda su vida la ha dedicado a ser vendedor ambulante, hoy con su voz entrecortada pide a los barranqueños de buen corazón que deseen ayudarle. Sí, le pregunto a las personas que me conocen por los barrios internacionales de San Judas. Tengo cita para el 9 de enero del 2018. No tengo para los recursos económicos. Necesito trasladarme a cirugía y no tengo los viáticos. Si usted quiere ayudar al señor Gabriel Antonio Gallego puede comunicarse al teléfono 320-484-6990.